hola amigos de video sb en esta oportunidad nos encontramos acá en el departamento de charatenango estamos en un lugar conocido como río chiquito como podemos ver acá hay un clima muy 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 agradable está muy 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 fresco pues es un lugar muy muy bonito y podemos ver la los cultivos de los repollos que es muy característico de acá de este lugar este me invito a que vengan que lo conozcan es de los lugares que hay que conocer de nuestro país creo que es una parada obligatoria si se encuentran acá en charatenango y pues sin más lo dejo acá gracias por ver nuestros vídeos no olviden dar like y suscribirse y pues estaremos subiendo vídeos próximamente de otros lugares y pues bendiciones siempre hasta la próxima